El chilango otra vez, ahora si cantando rock hijo de la chingada Le dicen hierba mala, le llaman marihuana Tenemos que dejarla, o nunca aceptarla O siempre que queramos, tratemos de alejarnos O nunca encontraremos solución Y chinga a su madre el tricarnal Algo desalleba, busco otra forma Y no da con ella Y creo que lo logro, y también yo puedo Pensar que todo eso para mí ya terminó Dile no a las drogas 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 Le dicen hierba mala, le llaman marihuana Tenemos que olvidar las verdades Por si les queda duda, por si les queda duda Este fue mi copa de chilango cantando rock and roll, cabrón